En este momento, ¿cierto? El primer punto para arrancar, utilizar las herramientas ofimáticas, precisamente sería tener una licencia original. Y por ahí vamos a empezar, ¿bien? Yo ya sé, o hice el anclaje con los otros grupos, o que vienen con la línea de tiempo, y ahorita la vamos a mirar de manera rápida para que ustedes conozcan el discurso. Pero básicamente me interesaría mostrarles lo siguiente. Entonces, quiero que sepan que la universidad, por el solo hecho de estar estudiando en ella y por hacer parte de un campus, ¿cierto? Universitario, por hacer parte del campus de la universidad y tener el arroba uniempresarial.edu.co, tienen acceso a Office original. Entonces, vamos a empezar a grabar acá, para que ustedes puedan observar cómo activar ese Windows original, cómo tener la opción, ¿cierto? De poder, digamos, realizar la descarga y demás. Entonces, normalmente ustedes autentican, ¿cierto? En Office 365 o en Office.com, las auto, igual dos, o en Office 365 Login, ustedes lo buscan y lo encuentran. ¿Bien? Hagan eso, pues les va a aparecer esta pantalla de autenticación de Microsoft. Entonces, nuestras cuentas están asociadas a Microsoft y por eso las herramientas automáticas. Existen otro tipo de herramientas. Sin embargo, pues nosotros estamos trabajando con Office. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para mi caso, recuerden, mi correo es FGutierrez. Entonces, lo pueden encontrar fácilmente a través de el grupo de PINs uniempresarial.edu.co. Solamente se autentica, ¿cierto? Lógicamente, pues con su... ¿Cierto? Y una vez estén autenticados, van a encontrar ustedes el panel de lo que llamamos las herramientas Office 365. Entonces, en el panel del Office 365 les va a aparecer siempre, siempre, en las últimas actividades, los últimos videos, los últimos correos y demás que ustedes hayan grabado. ¿Bien? O que tengan o que les haya llegado al correo electrónico. ¿Qué es lo importante que ustedes observen? Que en la parte izquierda van a encontrar la posibilidad de acceder de manera directa a las herramientas. Es decir, para trabajo en línea. Entonces, Word, Excel, PowerPoint, licenciado. Con una licencia propia y a su nombre. ¿Listo? Pero además van a tener la oportunidad de instalar Office. Obsérvenlo en dónde está. Entonces, tienen dos opciones, ¿no? Aplicaciones de Office 365, que tan pronto ven clic en Aplicaciones de Office 365, se les va a descargar el instalador. Ustedes solamente siguen los pasos. ¿Listo? Todo. Les descarga Word, les descarga Excel, PowerPoint, las herramientas básicas del paquete Office, Outlook, ¿cierto? Donde pueden aclarar su correo automáticamente para no estar abriendo sesión y cerrando sesión cada vez que abren el computador, sino que se les ancle de una vez. OneDrive, que es un espacio dedicado, única y exclusivamente para almacenar datos, ¿cierto? En este momento tenemos una capacidad de 1TB y otras opciones. Entonces, dentro de esas opciones quiero mostrarles esas otras opciones para que ustedes tengan en cuenta qué tienen o a qué tienen acceso y qué beneficios tienen. Por eso lo he hecho de tener el arroba, unioempresarial.org.com o la cuenta en Office, en Microsoft. Entonces, automáticamente ustedes van a poder instalar Office en 5 PCs y en 5 tabletas. O sea, 10 licencias, 5 para PCs, ¿no? Que ustedes saben que el sistema operativo Windows, por lo general, ¿cierto? Para los que manejen iOS, pues, uno tiende a utilizar otro tipo de herramientas. Y 5 tabletas o 5 teléfonos. Es importante que tengan a veces instaladas, pues, las herramientas licenciadas en sus teléfonos. Entonces, importante, cuando ustedes hacen esa instalación, automáticamente les va a pedir una autenticación. ¿Listo? Una autenticación de esa herramienta con su correo electrónico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente entran con su correo electrónico y su clave, la misma, ¿cierto? Y un usuario y demás que van a tener de manera automática nuestro trabajo. De manera directa y anclada a todo lo demás. ¿Qué más van a encontrar? Entonces, van a encontrar aplicaciones y dispositivos en la parte derecha. Entonces, pueden descargar aquí el Office, si lo quieren en inglés, en español. Si quieren descargar o si quieren que alguna versión no se les instale. ¿Qué dispositivos tienen instalados, por ejemplo? Si no, ¿dónde están trabajando con su web cuenta de Office? ¿Dónde tienen abierta su sesión? Si quieren descargar Skype, etcétera, etcétera, etcétera. En el que pueden habilitar permisos, ¿cierto? O deshabilitar permisos para las diferentes aplicaciones. Esto más orientado como la parte de seguridad de sus datos. ¿Qué hay que hacer entonces inicialmente? Todos tenemos que quedar con licencia de Office original. Entonces, aquellos que tengan la duda de que no es original, tengan la duda de que no está funcionando muy bien, pues revísenlo, ¿cierto? Revisen que su cuenta esté bien anclada. Y ahorita les explico cuando entremos a Word cómo revisar eso. ¿Listo? Y actualicen sus datos. ¿Por qué les digo que actualicen sus datos? Ustedes recordarán que oficialmente o originalmente el Office, ¿cierto? Venía o traía una versión, por ejemplo, 2010, 2005, 2013, 2016 y demás. Sin embargo, a partir del año 2017, pues dejó de usarse este tipo de, digamos, de trabajo. ¿Por qué? Porque se trabaja todo desde la cuenta de Office 365 y se hace la actualización desde ese Office 365. Es importante que ustedes lo tengan claro con respecto al trabajo que vamos a hacer. Esto no sé si hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Entonces, podemos instalar Office solamente con darle a clic. Y si le dan clic en el diario, automáticamente ya no solamente tienen que seguir los pasos. Entonces, hagamos eso. Importante, para poder instalar esa cuenta de Office 365, es necesario que ustedes no tengan instalado por defecto el paquete. Así que tenemos que desinstalar y volver a instalar. ¿Bien? No sé si estamos claros. Sí, pero la gran pregunta. Además de Office, ¿hay otro tipo de licencia que tenga con BNS? Sí, de hecho, todas las aplicaciones que tenemos ancladas a la herramienta de Microsoft están dentro de nuestra cuenta de correo. Por ejemplo, podríamos hablar herramientas de inteligencia artificial, herramientas de trabajo como Power BI, que las vamos a ver ahorita en Teams, que es a continuación donde les voy a mostrar de manera más sencilla. Microsoft, Microsoft OneNote, Visual y demás. Y ya les voy a mostrar con más detalle. Todas estas que ustedes están viendo aquí, inicialmente, ya están incluidas dentro del paquete Office. Todas, absolutamente todas. Hablando inicialmente, ¿cierto? Por Teams. ¿Listo? Y Teams, pues, evidentemente es automático por solamente tener la vinculación con la universidad. ¿Listo? Ya podemos anclar otro tipo de aplicaciones, podríamos decir, algunas aplicaciones que son gratis, otras que son limitadas, otras que son, de pronto, por pedidos de prueba, pero sí se pueden anclar. Todo ahora en el ecosistema, podemos decir un ecosistema de datos que están en la red de internet, los podemos instalar y todos trabajar con todas las aplicaciones. ¿Listo? Existen más aplicaciones, pero las vamos a mirar nuevamente aquí en Teams. Entonces, vamos con Teams. ¿Cierto? Ya hicimos la introducción y es cómo poder instalar esto. Ahora, ¿cómo trabajar en Teams? Aunque yo sé que ustedes dominan Teams de manera muy, digamos que bastante bien, seguramente está en el último año. Vamos a hacer una pequeña evaluación de cómo ustedes están trabajando en Teams. ¿Listo? Entonces, Teams, como ustedes lo saben, en la parte izquierda siempre nos va a permitir, ¿cierto? Realizar alguna revisión con actividades, chat, equipos, tareas, ¿cierto? Calendario y demás. Es importante que ustedes detecten o puedan observar que en Teams, en la pestaña de la parte izquierda van a encontrar muchas más aplicaciones. Esto refiriéndonos a las aplicaciones de las que habla su compañero. Entonces, ¿qué aplicaciones van a encontrar? Depende de lo que ustedes quieran, ¿no? ¿En qué herramienta, en qué se concentra entonces y en qué se convierte Teams? Se convierte en una herramienta de centralización de información. ¿Qué centralización de información? Pues pueden instalar tantas aplicaciones como ustedes quieran. Por ejemplo, generar encuestas a través de formularios y tener todo centrado en Teams. ¿Listo? Tener videos de YouTube, todo en Teams. Tener herramientas de configuración, todo en Teams, ¿sí? Tareas automáticas para generar aplicaciones directas, ¿cierto? Con apps de Office. Poder tener todas las aplicaciones que ustedes quieran. Por ejemplo, hay alguna que se llama, digamos, Zoom incluso. Ustedes pueden anclarla acá. La pueden buscar. Y de manera automática, jalar las reuniones de Zoom también en Teams. ¿Cierto? Poder tener, si tienen otra, no sé, otra plataforma de comunicación, poder tenerla acá. Entonces, ya es cuestión de que ustedes se pongan a observar qué tipo de aplicaciones les sirve. Por ejemplo, en productividad, en recursos humanos y demás. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Por ejemplo, esta de Power Apps nos permite a nosotros generar aplicaciones automáticas desde una hoja de Excel. Ya es cuestión de que ustedes se pongan a, de pronto, más curioso o de manera autónoma a investigar qué tipo de aplicaciones hay. Son un montón. ¿Listo? Y ese montón de aplicaciones que les van a permitir a ustedes generar, ¿listo? O trabajar mucho mejor con los diferentes diarios que van a ver. Importantísimo esto de las aplicaciones. Todas estas aplicaciones hay que instalarlas una a una, ¿no? Entonces, por ejemplo, las iniciales que vienen con el paquete Office, que son todas las que ustedes vieron anteriormente, no hay que hacerles nada. Solamente las abres y ya quedan agregadas. Sin embargo, hay algunas en las que solicitan algunos permisos. Y hay que aprobar esos permisos o dar esos permisos. Eso es importante que ustedes lo tengan claro con miras al trabajo con el paquete Office. Si algunos de ustedes manejan, pues, tabletas y desean, por ejemplo, en algún caso para sus hermanos o los niños pequeños que conozcan, ¿cierto? Con esta aplicación de Miro, pueden de manera automática, por ejemplo, cargar guías o desarrollarlas en la misma tableta y después actualizarlas en el PDF y en el PDF. Es importante que lo manejen acá. Ya ustedes recuerden que estamos en la era digital. ¿Listo? Pues, esto lo manejan ustedes muy bien. El chat, los equipos, tienen los equipos, ¿cierto? En el equipo, por ejemplo, en este caso de Marketing y Logística, tienen unas pestañas en la parte superior. Es importante que manejemos estas pestañas. Entonces, aunque voy a dejar un canal general, nosotros tenemos en los archivos ya nuestro contenido curricular. Contenido curricular que fue mostrado por el profe Nesmi, que creo que no varió en ninguna, ni siquiera en una coma con respecto a lo que yo tengo acá. Quisiera preguntarles eso de manera directa. ¿Necesitan que volvamos a ver el contenido curricular o ustedes lo pueden asumir como hecho? Los escucho. Por favor, levantemos la mano a aquellos que consideren, ¿cierto? Que tenemos que volver a ver el contenido curricular, volver a revisarlo. ¿Listo? Vamos a dar unos 30 segundos para que le tomen la decisión. Bien, ¿listo? Entonces, vemos que no hay la mano levantada. Y podemos entonces continuar con nuestro trabajo en la aplicación de Teams. ¿Qué más tiene Teams? Entonces, para que lo revisen, van a empezar a aparecer materiales de clase. El momento en que ustedes terminemos esta grabación, aparecerá una carpeta de recordings. Yo todas las clases las grabo. Y ustedes van a observar que estas grabaciones, o van a observar que estas grabaciones por la licencia que manejamos en el interior de la universidad, solamente van a estar disponibles 21 días. ¿Eso qué significa? Que después de esos 21 días, el video se va a borrar. Razón por la cual lo que yo hago comúnmente es descargar, ¿cierto? Los videos y los coloco en YouTube. Tengo un canal, entonces me pueden buscar como Profe Félix. O sea, ya tengo aproximadamente 6 asignaturas totalmente en video, desde la clase 1 hasta la clase 32, o hasta la semana 16, para las de 4 horas, o la clase 16, digamos, a la hora 32, más bien, de 2 horas semanales. Entonces, quiero hacer lo mismo con esta para que quede el canal y quede completa la información. Así que, pues, ahí irán viendo, aparecer los videos de marketing, de informática general, no solamente en marketing, sino en cada uno de los grupos que manejan. Y esto, entonces, desaparecerá una carpeta de recordings. Hay algo muy importante, y es que en la parte superior hay una que tal vez ustedes no han utilizado mucho, espero que sí, que se conoce como el blog de notas. En el blog de notas, básicamente lo que nosotros tenemos es un espacio con Microsoft OneNote. Esto OneNote es algo similar a Word, ¿cierto? Es un documento o un editor de texto que nos permite poder observar qué está haciendo el profesor, qué información está compartiendo el profesor con los estudiantes, qué información están compartiendo los estudiantes con el profesor, y qué información podemos trabajar de manera colaborativa. Entonces, a eso nosotros les llamamos, o tenemos un espacio definido, un nombre definido. Entonces, el espacio de colaboración, ya luego les voy a enseñar cómo aparece el que estamos creando, ¿cierto? En donde en ese espacio de colaboración todos editamos. Una biblioteca de contenido en donde el profesor edita el contenido y se los pasa a ustedes como similar a un libro, ¿vale? Sin edición, ustedes solamente lo pueden ver. Una sección del solo profesor, cuando hay más de un profesor en un grupo, pues, nosotros acostumbramos a comunicarnos por ahí. Y un blog de notas de estudiante en donde, pues, yo veo lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, en este caso, sería bastante interesante poder ir ya observando lo que ustedes hacen en la asignatura, por lo menos en lo que tiene que ver con Word. Que ahí es donde básicamente podríamos entregar trabajo en línea, trabajo en vivo, para no hacer la revisión, ¿cierto? De uno por uno, porque ustedes vieron que nos tomó más de 40 minutos la presentación. Entonces, lo que hacemos es utilizar ese blog de notas de estudiante. Bien, entonces, lo voy a crear. Ustedes van a ver que se va a enamorar un poco. Entonces, ¿qué les va a aparecer a ustedes? Por cada alumno, les va a aparecer cuatro pestañas. El material que deben entregar o el material entregado, podríamos decirlo calificado. El material entrega y se deja. Notas de clase. Ustedes van escribiendo algunas cosas puntuales de su clase. Deberes, lo que hay que hacer, listo, y cuestionarios cuando hay que ejecutar. La solución del cuestionario, sobre todo de modo abierto, ¿no? Porque cuando tenemos cuestionarios de pregunta cerrada, selección múltiple con una respuesta, pues lo hacemos por otra sección. Podría agregar tantas secciones que me quiera así, pero pues lo dejo por defecto ahí. Él se va a crear aquí. Se va a tardar un poquito en crearse. Y les va a aparecer a cada uno de ustedes. Ya les muestro cómo es el blog de notas. Es importante que lo tengamos ahí, porque a través de él vamos a hacer algunas revisiones específicas de lo que están encontrando. Sobre todo pensando en informática general. Por ejemplo, si necesitamos una tabla y yo necesitaba que me armaran una tabla, ustedes lo único que hacen es pegar la tabla en su blog de notas y yo automáticamente paso lo reviso y digo, ah, no, sí, está bien, hay que mejorar esto. Para no estar abriendo la cámara, ¿cierto? Mostrando una cosa, mostrando la otra, sino que mientras ustedes van trabajando, yo voy revisando de manera automática. Cuando sea el caso. No sé si lo han manejado ese blog de notas. No sé cómo preguntar esto, pero algunos de ustedes han trabajado este blog de notas. ¿Hay alguien que lo haya trabajado ya? Muy bien. Si puedes abrir el micrófono. Bueno, pues al parecer. Sí, creo que sí, en inglés. Ah, bueno, magnífico. Magnífico. Va a llevar a tener un trabajo mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? El blog de notas, lo voy a explicar rápidamente. Aquí les va a aparecer lo mismo que yo les dije ahorita antes, es la biblioteca de contenido, que es lo que yo comparto con ustedes, ¿cierto? El espacio de colaboración, donde vamos a trabajar todos, en caso de tal que no necesite. El espacio de profesores. Y aquí empiezo a observar uno por uno lo que han hecho. Entonces, por ejemplo, si quisiese ver el de Angélica Dayana y estamos trabajando en clase, entonces yo le digo, bueno, en deberes. Estamos haciendo el ejercicio número uno en clase. Entonces, aquí te va a aparecer el ejercicio número uno y lo que es que se hacía. Esto entonces está la dinámica de lo que sea. ¿Bien? Bueno, es importante porque al final solamente trabajamos con las herramientas de WordOffice y las jalamos acá y las pegamos y ya está. ¿Listo? Muchas veces incluso sin formato. O sea, podemos hacer un trabajo en línea o trabajo directo en este blog de notas. Es importante que lo revisen. Ya tuvo que haber desaparecido cada uno en su blog de notas. O sea, la aplicación, por ejemplo, estamos en Excel. ¿Se pega de una a la parte donde está el blog de notas? O sea, lo que se está haciendo se pega. Sí, se muestra. Ok. Sí. ¿Listo? Algunas veces nos va a provocar problemas de pegado. Por ejemplo, porque no reconoce algún formato. ¿Listo? Cuando eso suceda, pues yo automáticamente les diré, tomen la foto y la pegan ahí. ¿Listo? Pero siempre, pues va a ser la forma en que podamos ir revisando durante el transcurso de la clase. Ya cuando haya que subir algo, pues utilizaremos la pestaña de tareas. O sea, tarea terminada se sube a tareas. ¿Claro está ahí? Esto es para hacer realimentaciones, trabajando en clase, ¿cierto? Y revisando todo lo que se revisa en clase o lo que se trabaja en clase está en el web de notas. Y lo que tenga que ser entregable como trabajo final, un trabajo específico, pues se trabajará por la parte de tareas. ¿Claro está ahí? ¿Listo? Entonces aquí yo les dejaré tareas, evidentemente. No sé si tenían que entregarle algo al profesor Nelson para poder recogerlo de una vez. ¿Tenían algo pendiente? ¿O ya habían entregado lo que necesitaban? No, profe, nosotros teníamos lo que se comentó, una línea de tiempo, pero ya la tuvimos que entregarle la semana. ¿Listo? Bueno, sí, antes pasaba, sí, antes pasaba, sí, entonces no, ahorita no teníamos nada. Bueno, que él está diciendo que nosotros deberíamos estar en clase con él. Bueno, listo, no te preocupes, ya nosotros cuadraremos eso de manera interna. Ustedes no se afanen por eso, yo ya ahorita me comunico con marketing, perdón, con currículum y dirección de marketing y logística para que se notifiquen esta eventualidad. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias entonces por esa información y pues lógicamente aquí les van a aparecer las notas. ¿Qué más podríamos hacer con esto, no? Nosotros podríamos agregar otro tipo de aplicaciones en cada una de las pestañas. En cada una de esas pestañas, por ejemplo, si nosotros quisiésemos centralizar un sitio web de trabajo, pues nosotros perfectamente podríamos llamar aquí un sitio web y decirle, yo quiero que aquí siempre por defecto me salga la página del periódico el tiempo. ¿Listo? Pues cojo el intervínculo, lo pego en la URL, tiene que ser de forma segura, es decir, debe ser HTTPS. ¿Listo? De lo contrario no lo va a dejar y yo le escribo aquí el periódico. Bueno, si alguno de los URL o de las direcciones, ustedes no sé si son a veces curiosos, no le aparece esta S, él no la deja agregar. ¿Qué significa? Que es un espacio seguro. Ahí ya lo deja agregar, yo simplemente lo consulto, ¿cierto? Le doy guardar. Ahorita la voy a eliminar, evidentemente, en el canal, solamente es como para que ustedes lo observan. Y pueden ver que esto se actualiza de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en realidad esto? Es tomando un ecosistema de datos, tomando unos datos de donde quiera que estén. Y si yo le entrego las indicaciones específicas, él es capaz de centralizarme toda la información en mi Teams. Entonces, si yo tengo mi página web, por ejemplo, propia, o si tengo un sitio web propio y quiero al interior de mi empresa trabajar con ese sitio web, pues no voy a tener ningún inconveniente, ¿cierto? De cara a centralizar la información en alguna pestaña específica. Por ejemplo, en el caso de que nosotros digamos, yo quiero centralizar ahí en algún canal de estudiantes que ustedes tengan. Por ejemplo, que también puede colocar el sitio de, no sé, de quejas y reclamos de la nueva PS. Entonces, ahí ya puedo colocar. ¿Listo? Y después, pues para eliminarlas, totalmente le van a quitar. Y ya van a tener eso de manera automática actualizada. ¿Listo? No sé si en eso soy claro. Pueden agregar tantas cosas como ustedes quieran aquí en más. ¿Listo? En estas pestañas. En este caso, yo que soy el dueño del canal. Pero cuando ustedes tengan un canal, pues pueden agregarlo. ¿Cierto? Pueden agregar un lector de PDF. Pueden agregar una Adobe. Pueden agregar una plataforma. Lógicamente, algunas de estas son pagas. Solo hay que tengan un espacio. Nuevamente, como les decía, para trabajar. Pero se puede hacer. Importante tener en cuenta. Aquí podemos crear una wiki. ¿Cierto? Podemos crear una wiki que nos permita trabajar entre todos. Por ejemplo, crear una página web entre todos. Esto. Podemos agregar un SharePoint. ¿Qué significa un SharePoint? Un SharePoint es un sitio que nos permite organizar documentalmente. O información documental. ¿Cierto? Incluso documentos de Excel. Documentos de PDF. Documentos de Word. Y demás. Todo te va a permitir hacer una organización automática de documentos. Agregar un Stream. Entonces, un Stream es un sitio en el cual están todos los videos que hemos grabado en un determinado canal de Teams. Eso te lo va a permitir hacer. Y tantas aplicaciones como ustedes quieran que las van a encontrar aquí. Que son un montón. ¿Bien? Cada vez aparecen más. Y todas ancladas a Office. Así que no van a tener ningún problema. Este va a ser importante para ustedes en marketing y logística. Es Project. Está bien incluida entre el paquete de Microsoft. Sin embargo, hay que darle algún permiso. Él te permite manejar por proyectos. ¿Cierto? Unos cronogramas, podríamos decir. Unos entregables. Unos tiempos. Unos alcances. Que van a ser bastante interesantes de cara a la evolución de su carrera. Para que lo vean observando. Tiene una cantidad de aplicaciones que puedes descentralizar acá. Ustedes mismos pueden crear sus canales. Por ejemplo, no necesariamente por estar en marketing y logística. Ustedes van a tener restricciones. Ustedes pueden crear su canal. Entonces, se pueden ir aquí a equipos. Crear un canal. Mírenlo. Aquí está. Creando uno. Por ejemplo, pueden crear uno de estudiantes. Pueden crear uno de amigos. Y ahí compartir la información que también es posible hacer. ¿Listo? No sé si vamos bien hasta el momento. Creo que esto lo manejan muy bien. Esto lo domina. Y creo que les voy a dar algunas tips de manejo del canal. ¿Qué más van a poder encontrar en el canal? Pues, actualmente, nosotros tenemos 18 personas que son miembros. Con un listado entregado directamente por currículum. ¿Bien? Entonces, puedo generar etiquetas para saber cuáles son estudiantes. Cuáles son profesores. Cuáles son desegresados. ¿Sí? Entonces, puedo generar un canal muy grande de hasta 10,000 personas. ¿Listo? Que pueden entrar incluso en video al tiempo. Les puedo revisar las solicitudes. Pero lo más interesante es de este canal el análisis. ¿Por qué razón? Porque el análisis me entra en información analítica de la cantidad de personas que estuvieron conectadas al canal. Entonces, observen que por fecha yo automáticamente puedo observar cuándo se conectaron, cómo se conectaron y, pues, en qué fecha se van a poder, no sé, tener alguna referencia. Por ejemplo, yo puedo ver, básicamente, que al canal han entrado muy pocas veces, a excepción de un día que estén en clase. Y eso me permite desantegar a mi información importante. Pues, con cara, por ejemplo, a que diga, no, teníamos una aplicación que entregar tal día. ¿Sí? No, no la puedo entregar. Si va a parecer que entró y que no la hizo. Entonces, ya pueden empezar a inferir información. Páginas cargadas por defecto. Esto es por simplemente lo que nosotros manejamos en el canal y demás. Pueden empezar a curiosear con un equipo, ¿cierto? Empezar a revisar las herramientas. Pero puede ser tan potente como incluso una red social. Pueden incluso crear al interior de cada uno de esos equipos su propia información sin que nadie se la pueda controlar. Es un grupo cerrado, un grupo privado, que va a permitirles a ustedes, de pronto, manejar información importante. De cara, por ejemplo, a que, por lo general, por semestres no hay unos grupos de amigos, de este tipo de cosas que les puede ayudar un montón. Bien. Hay no solamente canales de clases, sino que hay canales de trabajo en grupo. Hay canales de, sí, que tienen unas determinadas características por defecto. Esto, para que lo utilicen, la herramienta de Teams es una herramienta que parece muy básica, pero que en realidad es supremamente potente de cara al trabajo con lo que nosotros necesitamos. Esto, entonces, ya es cuestión de que ustedes exploren un poco cómo trabajar con este, con esta documentación y yo me voy a ir inmediatamente, ¿cierto?, a ingresar a Word. Entonces, siempre que ustedes abran una ventana a Word o que intenten buscar Word o que no lo encuentren de manera directa, pues lo único que tienen que hacer es abrir el inicio, ¿cierto?, yo lo tengo en este instante en la parte derecha, no lo manejo en la parte inferior como ustedes, ¿listo?, y solamente escriben la palabra Word, ¿listo? Él les va a aparecer o les va a mostrar las sugerencias principales. En mi caso, como ya lo tengo instalado, les va a aparecer Word 2016. Voy a hacer la autenticación y luego me devuelvo un poco para mostrarles cómo se autentica esa cuenta, ¿listo?, y luego me devuelvo un poco para que ustedes miren lo de la línea de tiempo. Entonces, ¿cómo autenticar? Observen en la parte superior, ¿listo? Entonces, en la parte superior a mí automáticamente, cuando me sale la cuenta con la cual estoy autenticado, la puedo cambiar cuando yo quiera, ¿listo?, mira, puedo cambiarla aquí en un empresarial en donde la quiera hacer y de manera automática trabajar con ella. ¿Para qué sirve la autenticación de esa cuenta? La autenticación de esta cuenta me sirve para que cuando yo tenga acceso o quiera acceder, ¿cierto?, a los documentos para abrir, guardar y demás, pueda acceder al OneDrive. Entonces, ¿qué es el OneDrive? Observen en los sitios. Entonces, el OneDrive, ¿cierto?, en términos generales, voy a abrirlo por acá, es una posibilidad de guardar información en la nube. Esto es lo que llamaríamos, pues, ya aplicaciones como Dropbox, que nos dan 2 gigas, no, aquí nos dan 1 tera, ¿listo? Entonces, es una aplicación muy fuerte, con midas a la parte de trabajo por la parte académica. Entonces, ¿cómo acceder a ese OneDrive? Si nosotros estamos en el portal de Microsoft Office 365, nosotros lo que buscamos es siempre los puntitos en la parte izquierda. Entonces, aquí van a encontrar el OneDrive. Esto van a encontrar todas las aplicaciones a las que ustedes pueden acceder de manera directa, o también lo van a encontrar en la parte izquierda cuando entran de manera directa, automática. Yo les aconsejo que le den clic derecho y hagan una nueva ventana. Cuando ustedes abren una nueva ventana, ¿cierto?, van a automáticamente a poder trabajar, ¿cierto?, y no estoy viendo que estoy aquí en cada OneDrive porque no me dejan las pestañas de presentación, y en ese OneDrive, ¿qué van a encontrar? Entonces, en este momento, por ejemplo, por cada grupo de Teams, si ustedes creen que por cada grupo de asociación, de estudiantes, no importa dónde lo creen, dentro de Microsoft, él les va a aparecer aquí bibliotecas compartidas. ¿Pueden crear una que no tenga un canal de Teams? Claro que sí la pueden crear aquí, y poder observar los archivos. En este momento yo no tengo nada de mis archivos. Entonces, yo lo que podría decir es, ah, voy a hacer un, no sé, un repositorio de los archivos de la carrera. Entonces, en carpeta 2021-1, primer semestre, 2021-2, segundo semestre, y así sucesivamente. Y dentro de cada subcarpeta, pues, hace asignatura. Todo eso que ustedes hacían, lo pueden obtener de aquí de manera automática. Pero, además, pueden instalar la aplicación de OneDrive en su escritorio, pues, para tener todo sincronizado. Similar a OneDrive. Y esto funciona supremamente bien. Luego pueden tomar esas hojas de Excel y generar flujos, aplicaciones y demás. Esto será un poco, que lo miraremos de pronto al final, para que ustedes puedan generar, por ejemplo, aplicaciones de celular de manera automática. ¿Listo? Que les permita, por ejemplo, ingresar datos, tomar datos. Ya no está tan lejos esa creación de aplicaciones. Y que pueden servir un montón en una organización. Pueden crear documentos. ¿Listo? Entonces, aquí pueden crear un documento Word, Excel, PowerPoint, y trabajarlo en línea. ¿Listo? Y pueden incluso trabajar formularios que estén vinculados con Excel. O sea, todo lo pueden hacer desde la plataforma Office 365 de manera estéril. La pregunta siempre es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿De qué forma nosotros evolucionamos para llegar hasta acá? Entonces, aquí es donde yo empiezo a sugerirles algunas cosas. Por ejemplo, aunque les explico PowerPoint y demás, yo utilizo Canva. ¿Listo? ¿Por qué utilizo Canva? Porque la posibilidad de realizar presentaciones, ¿cierto? Con esta herramienta, pues, es supremamente agradable. Por las, diríamos, plantillas que manejan. ¿Listo? Aunque ustedes verán más adelante que las plantillas que tienen tanto PowerPoint, como Word, como Excel, pues, ya están hechas. Pues, nosotros acostumbramos a utilizar Canva. Entonces, esta es una línea de tiempo similar a que les tuvo que haber puesto el profesor. ¿Cierto? Pero quiero hacer énfasis en que en el momento en que ustedes, pues, tienen una presentación de PowerPoint, que me imagino la habrán hecho, y la comparan con una visualización o con una presentación de Canva, pues, evidentemente que van a encontrar unas ligeras diferencias. Por ejemplo, en este tipo de presentaciones con plantillas más avanzadas, pues, hay herramientas tridimensionales. Como no tenemos, a veces, muchos inconvenientes por el ancho de banda, entonces, podemos manejar este tipo de cosas y demás. Entonces, para manejar la línea de tiempo, que es lo que buscaba seguramente, era explicar de dónde a dónde viene el Internet, que se convierte en una parte fundamental de nuestro trabajo, incluso para las tareas en línea, para los trabajos en línea, todas las clases en línea. Entonces, pues, tenemos que hablar de Internet, ¿cierto? Y mi pregunta sería, antes de poder avanzar, ¿cierto? Porque ustedes ven que tenemos entrada a las herramientas de Office en Internet, es qué es la red de Internet. Y nosotros arrancamos hablando de que la red de Internet, ¿cierto? Es una red informática inicialmente interconectada, ¿cierto? Entre muchos puntos y que está a nivel mundial. Es capaz de compartir información de manera ilimitada porque tenemos recursos, entre comillas, ilimitados, ¿no? No, podríamos decir que tenemos ya tanta capacidad en hacer una evolución tecnológica lo suficientemente buena para poder llegar a entender qué es esto de Internet. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿cierto? Porque ya de pronto es inherente, para nosotros inherente no es normal, común, ¿cierto? Trabajar en Internet, siempre es necesario de pronto conocer un poquito, ¿cierto? De la historia de Internet. Y de ahí es donde venía su línea de tiempo. Entonces, el Internet, básicamente, está anclado, básicamente, a lo que nosotros tenemos de manera adecuada, podríamos decir, al computador, a la electrónica y demás. ¿Qué es el Internet, no? Que es el que buscamos y las herramientas oficiales. En una línea de tiempo que seguramente tuvieron que haber entregado a ustedes, nosotros hablamos de Internet en los últimos 50 años. Sin embargo, en la línea que ustedes hicieron, seguramente, si hablaron del computador, del hardware y demás, tiene que datar de mucho más antes, aproximadamente hace unos 100 años. Les cuento la historia rápidamente. Ustedes ya conocen su línea de tiempo, ya la tienen, ¿cierto? Básicamente, el gran avance de Internet se da con la aparición de la electrónica. La electrónica, a diferencia de la rama de la mecánica, tiene la posibilidad de que actúa muy rápido, ¿cierto? Los elementos electrónicos responden muy rápido. Responden de manera binaria, ¿sí o no? Pero, responden muy rápido. Y si nosotros logramos anclar toda esa información, sí o no, sí y no, pues nosotros podemos generar unas palabras, podemos generar formas de comunicación que evolucionan a una red llamada ARPAMED. En 1969, ¿cierto? Sin incluso haber creado un computador como lo conocemos hoy en día, sino con los primeros computadores que eran supremamente gigantes, ¿no? En las universidades norteamericanas se crea ARPAMED. ¿Qué es ARPAMED? La posibilidad de comunicar dos computadores. Era tan bueno el suceso, o tan bueno lo que pasó en ese momento, que si ustedes lo comparan con hoy en día, es como intentar comunicar dos robots. Es como hoy si nosotros intentásemos comunicar dos naves espaciales. ¿Listo? Una cosa es que nosotros lanzamos una nave espacial y la mandemos hasta la Luna. Y otra cosa es que nosotros tengamos una nave espacial y la mandemos, por ejemplo, hasta Marte. Pero, ¿qué posibilidad tendríamos de que esas dos naves espaciales se comuniquen? Eso sería interesante porque estaríamos hablando de un hito. Y si ese hito lo tenemos en cuenta, ¿cierto? Más adelante mucha gente dirá, uf, ¿cómo hicieron esto para comunicar dos naves espaciales o dos robots como el Perseverance? De ese punto estábamos hablando ahí. Teníamos dos computadores que para nosotros eran una maravilla y que las podíamos comunicar entre sí. Si se lograban entender o lograban trabajar entre sí, pues evidentemente que íbamos a tener, pues, una comunicación directa entre todos nuestros computadores. Si lo hacemos con dos, éramos capaces de hacerlo con cualquiera. Es importante que lo manejen y que lo tengan claro así. Entonces, empieza a haber una evolución y nos empezamos a dar cuenta, ¿cierto? Que a medida que empiezan a escalar las comunicaciones o aumentar el número de dispositivos, pues tenemos que empezar a mostrar o a mover nuevas formas de comunicación. Entonces, una forma de identificación para comunicarnos, para saber si yo me comunico con una persona, es llamarla por el nombre. Para el caso de los computadores, llamarlo por el nombre significa que le entregue la dirección IP. Esto, entonces, el nombre del computador inicialmente fue la dirección IP, luego le volvimos a la dirección más, bueno, de ahí en adelante están evolucionando y empezamos a hacer una identificación para poder hacer una comunicación de punto a punto. En función de eso, pues, nosotros ya empezamos a observar aplicaciones sobre esa computadora. No solamente el correo electrónico, si empiezan a ver aplicaciones a nivel industrial, aunque no conocíamos ninguna aplicación de trabajo rápido ni de manera general, algunas industrias empiezan a manejar este tipo de aplicaciones, empiezan a utilizar la panel y a combinarlo con la identificación, de modo tal que empiezan a crecer la posibilidad de hacer una comunicación a nivel industrial. Ya lo hacíamos de manera telefónica. Sin embargo, no teníamos una comunicación de datos, ¿cierto? Los datos, ¿cuáles datos? Los datos que extraemos del, no sé, del PIG de una empresa, los datos que extraemos de una hoja de Excel que modelan un proceso al interior de cualquier empresa para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Todos esos datos, nosotros necesitábamos tenerlos en línea. Y en 1991 ya podemos llegar a un acuerdo o poder decir, ya puedo tener esos datos en línea. Es decir, desde cualquier punto en el que me encuentre, yo pude acceder, lógicamente, que tenga acceso a la red y extraer los datos. Ese gran hito se conoció como el World Wide Web. ¿Listo? O lo que hoy en día conocemos como el WWW, y se familiarizó y se hizo muy común dentro de las direcciones de Internet. Y aquí en adelante, pues ya, después de que se funda, ¿cierto? Y esto ya es un acuerdo para los registros de los dominios, que aparezca .com, .com, .org, .gov, .tv, ¿cierto? Lo que sea, ya es un acuerdo que se hizo de manera en telecomunicación. Lo más importante es que HomeMail, ¿cierto? Que es la cadena que viene anclada a Microsoft, se crea en 1996. Luego aparece Google. Miren que estamos hablando de empresas de 20 años. Google en 20 años, y tal vez es la empresa más poderosa del mundo, con Facebook, YouTube y demás. Y pasa de tener en 1991 dos usuarios, bueno, tal vez hablemos de 1969 dos usuarios, 1991 algunos miles de usuarios, a tener actualmente alrededor de mil millones de usuarios, ¿sí? En el 2006 hablábamos de 100 millones de usuarios, pero yo creo que con la creación de Facebook, ¿cierto? Ya con la actualización, pues, de más de 2.200 millones de usuarios, pues, mínimo esas conexiones. Tengan en cuenta que aquí no teníamos todavía la observación de los dispositivos móviles, así que estamos hablando de tal vez un 90% de la gente conectada a Internet. De algún modo, con un celular o con un dispositivo PC, con una tableta, con todo lo que ustedes quieran, va a estar conectada a Internet. Así que todos los entramos en Internet y tenemos un gran volumen de datos. Al tener ese gran volumen de datos, pues, nosotros necesitamos clasificarlos, necesitamos utilizarlos y necesitamos asegurar que esos datos, esto, no van a ser violados. Entonces, aparecen una serie de problemas alternos que se los dejamos a los ingenieros y aparecen unas grandes aplicaciones dentro de esos datos. Entonces, las hojas de Excel sirven para eso. Va a tomar unos volúmenes de datos considerables que muchas veces nos los envían, ¿cierto?, desde una oficina alterna y los podamos trabajar. Podemos generar gráficas, podemos generar otro tipo de análisis estadísticos, podamos ser capaces de comunicar esos análisis estadísticos a una persona que los necesita y demás. Entonces, tenemos que combinar esas herramientas y poder utilizar, ¿cierto?, la forma de presentarlas, por ejemplo, ante un inversor, ante una persona que está capacitada de manera concreta, sin necesidad de que ellos conozcan todos los datos, sepan que eso está ahí. Esto, más adelante retomaremos cómo buscar esa información en Internet. Desde el momento queríamos darles la línea de tiempo y ver cómo ustedes pueden, evidentemente, trabajar. Si nosotros tenemos esas presentaciones, pues nosotros podríamos, ¿cierto?, nuestro curso se centra en trabajar la filmática. Entonces, nuevamente, como nosotros, como les mencionaba anteriormente, pues yo puedo, cuando abro, ¿cierto?, de manera directa un documento Word, identificar algunas cosas importantes. ¿Qué vamos a identificar en esas cosas importantes? La cuenta. Observen en la parte superior, que esto nunca lo miramos, ¿listo? Y aquí es donde ustedes pueden mirar, ah, venga, ¿a quién pertenece esta cuenta? ¿Qué contiene esta cuenta? Ah, y tengo licencia, ya está. ¿Listo? ¿Cómo sé que tengo licencia? Porque está entrado aquí. ¿Listo? ¿Puedo hacer actualización? Claro que sí. ¿Puedo trabajar dentro de? Pues, claro que sí. ¿Puedo utilizar fondos diferentes? Claro que sí. Esto es similar a un correo electrónico. Entonces, centraliza mi información en mi computador, pero te permite compartir con la red de Internet. Y así es como logra, ¿cierto? De manera automática, que si yo hago un cambio sobre un documento que estaba compartido, pues, de manera automática se refleja en el computador, con la cuenta automática. ¿Ventajas de esa cuenta automática? Pues, que en el momento en que ustedes le dan nuevo aquí, obsérvenlo, pues, van a poder observar una gran cantidad de plantillas. Aquí llamamos plantillas. Entonces, muchas veces uno va a intentar hacer, por ejemplo, una hoja de vida, ¿cierto? Y ustedes dicen, venga, pero ¿qué currículo, qué hoja de vida utilizo? Mira, van a tener un montón. Entonces, ya que hay currículos de vida, de personas que se tomaron el trabajo de hacer las plantillas, ¿cierto? De tener el trabajo con la parte gráfica, de poder observar, evidentemente, que ustedes tienen ahí alguna presentación específica, dependiendo de su ambiente orientado, ¿no? Si ustedes son muy creativos, muy publicistas, podrían hacer esto también, crearlo desde cero y demás. Tantos como ustedes quieran. ¿Podrían encontrar otro tipo de plantillas? Claro que sí, miren. Ustedes pueden encontrar perfectamente plantillas de cartas. Es lo más común, ¿no? Uno dice, ah, yo sé hacer cartas, ¿no? Y pues, cartas, montón. Entonces, también podrían encontrar plantillas de cartas que, pues, para el efecto, ¿cierto? De Office, pues, ya ustedes mirarán cuál es cuál. Tablas de contenido, calendarios, prospectos, elementos relacionados con educación, cartoboletines, proyectos. Miren que esto, en términos de marketing, nos dicen, pues, tenemos una ventaja, porque no tengo que arrancar de cero y hacer un texto plano con una tabla y se acabó o no. Aquí hay cosas agregadas donde incluso pudiese cambiar las imágenes y hacer algo mucho más profesional de manera rápida. Es importante que las manejen más adelante, las vamos a trabajar. Sin embargo, pues, lo que yo quiero es, inicialmente, hacer un documento Word. ¿Qué ocurre cuando yo hago un documento Word con licencia? Entonces, los aseguro con licencia, y por eso es importante tenerlo. Siempre que ustedes tengan ese documento Word van a encontrar en la parte superior un menú de inicio rápido. A esto le damos muy poca importancia, pero es lo más importante tal vez. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre cuando nosotros empezamos a trabajar con Word? ¿Qué nosotros necesitamos? Por ejemplo, si estamos en la oficina, hacer una versión de correo electrónico automática. Así que eso, para no estar buscándolos, yo los agrego. E incluso pudiese, por ejemplo, con el de dibujar tablas, que también utilizo un montón, y buscar más comandos. Ahí sí los dejaremos y los manejaremos más adelante. Entonces, podemos utilizar o colocar una serie de elementos que son de manejo rápido, como por ejemplo el de guardar, guardar como y demás. Ese elemento de manejo rápido es algo personalizable, personalizado para ustedes. Pueden quitar la opción de autoguardado, sí, por ejemplo, cuando están trabajando en línea, mirenlo. ¿Bien? ¿En dónde quieren que lo autoguarden? Esto, entonces, para tener una seguridad de que cada cierto tiempo, si ustedes tienen una conexión a internet, el documento se conecta a internet, se guarda, y lo mantienen ustedes de manera automática. Yo en este momento lo tengo todo local, entonces, lo manejo así. Primer menú. Archivo. Y aquí hay unas cosas importantes que a veces son pasadas por obvias. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es abrir un documento, ¿cierto? Para abrirlos, si yo tengo mi cuenta fija y segura, ¿cierto? De correo anclada a mi OneDrive y demás, ya Microsoft automáticamente me dice, mire, usted puede entrar, ¿cierto? Y observar el SharePoint, observar el OneDrive, y desde allá jalar los documentos que quiera. Es decir, lo que usted ya guardó en su OneDrive, lo puede traer, lo modifica en su computador, lo guarda, y él vuelve a caer en su OneDrive, todo guardado. Entonces, eso en términos de trabajo con la nube es supremamente importante porque me soluciona problemas, el típico problema del profe es que se me borró el archivo y no tengo cómo sacarle copia porque el disco duro en mi computador falló, ¿cierto? O algo tan común que sucedía hace muy pocos años y decíamos, no, profe, es que desafortunadamente se me rompió el PC cuando venía en transporte. Eso era muy común que sucediera hoy, no debería estar pasando porque tenemos todos interesados en OneDrive. Esto para nuestro caso, entonces aprovechen esta herramienta que le entrega la universidad. Empezamos a enviar los submenos. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes con esos submenos? Les pueden proteger un documento. Eso es importantísimo porque en ese orden de ideas me permitiría a mí, yo le voy a entregar a usted una carta para que usted me compruebe y si está de acuerdo o no, por ejemplo, un acta que es importante de manera legal o legalmente hablando y lo protejo en una clave. ¿Listo? Ver el historial de versiones. Esto es importante porque el historial de versiones me permite sobre un documento en el que no tome decisiones o pronto alguna persona lo modificó, me dice, mire, este documento fue modificado en tal fecha a tal hora por tal persona. Yo le puedo decir, ah, no, esa información no me favorece. Entonces, le puedo decir, recupéreme tal versión. La versión de hace seis meses. Importantísimo. Esto lo vamos a hacer con un documento para que ustedes lo tengan claro más adelante. Hoy solamente es un brochazo para finalizar la clase. La opción de guardar y guardar como. Entonces, dentro de guardar y guardar como son iguales cuando se hace el primer guardado, pero son diferentes cuando estoy trabajando. Entonces, siempre utilizo guardar para actualizar el documento y que quede, pues, evidentemente, los datos que acabé de insertar dentro de un documento guardado en donde lo tenga, bien sea de manera local, mírenlo en mis documentos, lo que ustedes quieran, o de manera en la nube que estaría aquí en donde nosotros lo tenemos. Esto también podría guardarlo en un Dropbox. Miren lo que está proveedando sitio y guardarlo. Y guardar como, ¿cierto? Que es importante que ustedes lo observan. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Es que en ese guardar como, cuando ustedes tienen la licencia original, les aseguro que no solamente lo pueden guardar en Word. Lo pueden guardar en Word. Habilitado para macros que le aparecerá la extensión, ¿cierto? Con el determinado M al final. Un documento de Word antiguo para 97-2003. Es una plantilla de Word que ustedes puedan utilizar como similar a las que tenemos ahí. Una plantilla con macros. ¿Listo? Un PDF. Es importante esto porque a veces acostumbramos a enviar PDF y siempre lo que hacíamos era imprimir PDF. No. Aquí se lo guarda como PDF a su nombre, entonces está protegido y demás. Una página web. Textos sin formato. Este formato RTF o de datos, ¿cierto? Que van a estar aislados de formato. Por lo general los utilizamos para, por ejemplo, llevarlos a otros programas como el CED. Un texto de Open Document. Este es importante y lo quiero mencionar porque habrá gente que utiliza Apple, ¿cierto? Entonces, en Apple, en Linux o en otro tipo de sistemas operativos, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que las aplicaciones, por ejemplo, no les gusta Apple, no les gusta instalar Office. Entonces, utilizando otro tipo de aplicaciones, el texto de documento abierto, pues es el que les permite jalar el mismo documento que hicieron, pero no que probaron. Bien, él lo guarda por defecto en este momento el texto de documento abierto, así que siempre tienen que tener en cuenta que lo guarden en Word. ¿Listo? Claro está ahí. No sé si somos claros en ese aspecto. Bien, y finalizamos, pues, con este primer submenú y es agregando, ¿cierto? los autores. Es importante que ustedes manejen esto. Si está anclado con su cuenta de correo, pues automáticamente hay un administrador que les dijo el autor era tal persona. ¿Listo? Entonces estaría, por ejemplo, no sé el nombre que sea. Hay autores y quieren agregar autores y de modo tal cuando ustedes van a visualizar el documento en la carpeta donde lo estén buscando, pues de manera automática les dicen, mire, esto lo hizo tal persona, lo hizo tal fecha, lo hizo como sea con la cerramiento. Le pueden agregar etiquetas, formas de identificar o de identificación, pueden inspeccionar cómo lo quieren guardar, dónde lo quieren guardar, lo pueden guardar fuera de su red, etcétera, etcétera. Lo pueden, pueden decirle, guárdelo, pero tome las imágenes y aplique ese algodón para que disminuye y demás. Todo esto, pues ustedes observan que tiene tantas funciones que al final toca es aplicarlo. ¿Listo? Y a eso nos dedicaremos la primera o la próxima clase que es tomar un documento que yo les voy a entregar a tener cargado sin text, sin formato y vamos a empezar a utilizar todas estas funciones aplicando los formatos específicos. Bien, y será nuestra primera práctica. Yo haré una primera parte y después les dejaré a ustedes que trabajen un poco más de manera, pues independiente. Bien, no sé si tenemos alguna duda hasta ahí. Bueno, pues básicamente hasta ahí era la clase. Les agradezco su asistencia, muchachos. Y ya me comunico para la solución de lo que ustedes van a hacer. Muchas gracias.